Y vamos a ver la agenda económica, ¿no? Variada, con buenas y malas, con altas y bajas, con sube y me caigo. A ver, cae el consumo de carne en 2019. Sí cayó un 11.3% en los primeros ocho meses. El consumo anual de carne en la Argentina era de 58 kilogramos por persona. Hoy es de 51 kilogramos. ¿Esto es malo? Entre comillas, digamos. Puede caer por distintos motivos. Para la economía, ¿es un dato malo? No, no es un dato malo. ¿Al sector de la carne le va mal? No, no le va mal. El sector de la carne en los últimos años, por ejemplo, ha podido cumplir con la cuota Hilton, hace roto que no cumplíamos, que son los principales cortes que se venden a los mejores precios, ¿sí? El 78% de la carne solamente queda acá para el consumo interno. El resto sale en exportación. En la exportación ha ido bien. Ahora, ¿qué pasó también? Es cierto, en el año 2019 la carne subió un 69%, perdón, en los últimos 12 meses. Y esto es mucho más alto, digamos, que lo que fue. Entonces, en este marco, claro, cayó el consumo de carne. Pero reitero, no es un dato malo, digamos. El sector ganadero viene repuntando y esto puede deberse también a cambios de hábitos, producto de precios que se hacen inaccesibles y la gente va a otras alternativas, llámese cerdo, llámese pollo. Cambiemos de placa. Se paró el sector inmobiliario. Sí, se paralizó completamente. En los últimos tiempos, directamente, prácticamente hay muy pocas operaciones, no se hacen. Claro, el tema del dólar es un factor absolutamente preponderante. Pero ya venía de antes este sector. Ahora, antes de analizarlo, ¿por qué decimos esto? Uno habla, hay tendencias, se conversa con gente, ¿sí? Se ve qué es lo que pasó. Pero el otro día, en una declaración que hacía el titular del Colegio Martillero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablaba que en el 2019 se van a escriturar 30.000 propiedades. ¿Qué significa esto? Significa que en las peores épocas del corralito, 2013, 2014 y 2015, se escrituraron entre 33.000, 35.000 y 37.000. Esto era una época donde usted recordará, tenía el corralito, no podía sacar la plata, aparecieron los sedines, operaciones que complicaban al mercado inmobiliario, era lo más bajo. Bueno, ahora se habla de 30.000. En el 2001, cuando había la época que todos recordamos, la caída de la rúa, se escrituraron 54.000 propiedades. O sea, hablo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, este 2019 es el peor de todos, con 30.000, es el marco más caído de todos. ¿A qué se debe? Se debe a la paralización completa, ¿no es cierto?, del tema crédito. Ya nadie saca un crédito, hubo, por supuesto, al proceso inflacionario y sobre todo al dólar. No hay precio, la gente se ha dolarizado en la cabeza, prefiere no vender, seguir teniendo la propiedad. Es un mercado que hoy está con respirador artificial. Cambiemos de placa. Ahora, en agosto cayeron depósitos y reservas, sí, cayeron 5.440 millones de dólares los depósitos de los particulares. Esto significó una caída del 17%, ¿sí? Llegó a 26.600 millones de dólares el stock de depósitos de particulares. Si a esto usted le suma los 6.600 que tiene el sector público, se va a encontrar con los 33.356, que hoy es el sector de reserva a fines de agosto, ¿sí? ¿Qué ha pasado también? Perdón, no reserva, depósito. ¿Qué pasó con la reserva? Tuvieron una caída fortísima. ¿Cuánto cayeron en agosto? Cayeron 13.800 millones de dólares. Esto es un dato malo. La sangría es cada vez más fuerte. Y lo que pasó en la última semana, digamos, un ritmo de ida de casi mil millones de dólares diarios, evidentemente que no son buenos signos. Algunas idas y vueltas de la economía, esta es mala, la otra puede ser buena. Bueno, la economía va fluctuando, lamentablemente, en este último tiempo.